La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te da la más cordial bienvenida a este curso de introducción al modelo educativo. Como toda institución de educación superior de calidad, esta universidad se sustenta en un modelo educativo, el cual indica la forma en que los y las estudiantes se deben desarrollar para lograr el perfil de egreso deseable. Este perfil define al profesionista como un individuo con capacidad de aprendizaje para toda la vida y lo dota de valores y conocimientos básicos, integrales y humanísticos que lo hagan capaz de manejar, informar, descubrir e innovar. Para esto, se ha adoptado un modelo educativo centrado en el aprendizaje por descubrimiento y de corte constructivista. Esto significa que estudiantes y docentes son protagonistas y corresponsables de construir y de lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual los y las estudiantes desarrollarán autonomía, así como un sentido crítico e innovador. Por ello, tú como estudiante universitario, ahora juegas un papel activo en tu aprendizaje, al construir y apropiarte de los conocimientos, al interactuar con docentes que se desempeñarán como guías y tutores, además de participar de manera colaborativa con tus compañeros en el aula, haciendo usos de espacios físicos como bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios y talleres de ambientes virtuales de aprendizaje que ofrece la tecnología. Todo ello incrementará tus posibilidades de éxito, no sólo durante tu trayectoria escolar, sino en tu vida profesional. Así, mediante el modelo educativo de la UACJ, se busca preparar no únicamente profesionistas con las competencias básicas para desempeñar una tarea determinada. La intención es formar profesionistas capaces de definir lo que quieren hacer, de aprender, de saber cómo adaptarse a los cambios e interesarse en las nuevas tareas que el mundo exige, con capacidades de autoaprendizaje, de investigación, de manejo de la información, de lenguas extranjeras y de tecnologías, competencias que te llevan a descubrir e innovar. De esta forma, a través de tu activa participación en el programa que elegiste, lograrás tener experiencias significativas con el modelo educativo que la Universidad Autónoma de Ciudad de México, Juárez, ha diseñado para ti. Al involucrarte de manera activa y con entusiasmo encontrarás en la UACJ, tu nueva casa de estudios. ¡Bienvenidos a la UACJ! ¡Felicidades y mucho éxito!